Muy buenas, soy Yai y esto es Pergamino Infinito Y como podéis ver por el título del vídeo de hoy Venimos a haceros un book haul Porque estoy con la voz sensual Muy buenas Con los libros que llegaron a nuestras estanterías A lo largo de los meses de mayo y junio Eso es Me ha costado muchísimo decir mayo y junio Porque yo ya estoy con el chip de otros meses De otros meses más adelante Así que bueno, han llegado mucho más por tu parte Que por la mía yo creo Así soy Luego me dices a mí que no nos caen los libros Bueno, pero como los metemos todos en tu estantería Pues tampoco los creo Claro, entonces al final voy a tener que estar ahí Haciendo las cosas encima de montones de libros Pero bueno, vamos allá Por parte de la voz sensual tenemos Los dos últimos libros de la saga del Señor de los Anillos De David Day ¿Qué es esto? Estos son libros que hacen un repaso Ya lo he comentado varias veces A distintos elementos del Señor de los Anillos En este caso uno hace un repaso al origen Inspiración y demás de los hobbits Y el otro es un atlas general con mapas Lugares importantes, ciudades, etcétera, etcétera Y además te va mostrando los mapas a lo largo de las eras Para que puedas ir viendo cómo ha ido cambiando la Tierra Media Con el paso de las eras y las edades Entonces me parece como muy guay Y tengo muchas ganas de ponerme a ver ambos, la verdad El único pero que tienen son las erratas Sí, que ya creo que... Esto ya lo comentamos en otro vídeo Minotauro lo está haciendo bastante, bastante mal Y los libros están llegando con muchísimas erratas Prácticamente sin corregir Y cada vez más caros los libros No pena Vale, yo por otra parte Como me anda la tradición en este canal Cada vez que me pongo a grabar un book haul O un wrap up Pues no tengo los libros aquí Pero en esta ocasión Como en la mayoría de las anteriores Es porque he prestado el libro El siguiente que me llegó a mí en mayo Fue Forjada en la Tormenta De David Begil Libro que os he nombrado ya Pues yo creo que hasta la saciedad Entre aquí y el podcast de Travesura Realizada La reseña la tendréis arriba En la cajita de descripción Y el libro pues ahora mismo lo tiene mi padre Que se lo está leyendo Sí, que está a punto de acabarse Que le ha gustado mucho Ese por un lado Y por otro Estos libros ya los enseñé en otro vídeo Que ya tenéis en el canal Creo, no me preguntéis en cuál Pero por ahí está Me conté La sospecha de Sofía De Paloma Sánchez Garnica Junto con La casa en el mar más azul De TJ Klum Creo que es la primera vez que lo he visto Creo que lo has dicho bien, sí Y que lo tiene mi madre ahora mismo En el ejemplar en físico Entonces pues no os lo puedo enseñar Os pondré la portada por alguna parte por aquí Pero bueno Es un pendiente Que quiero leérmelo ya O sea, ese me gustaría leérmelo este verano Porque me apetece mucho Y este pues porque Me flipó cuando me lo escuché en audiolibro Y quería tenerlo en físico para mí Porque lo he regalado ya varias veces Desde que me leí el libro Y pues me lo he regalado para mí Que no está mal Y además me ha hecho mucha ilusión Porque últimamente en Twitter y en Instagram Me han mandado notificaciones De gente que se los ha leído O sea, que se ha comprado el libro por mi culpa Así que yo, feliz Ese mismo día que yo pequé Y me compré La sospecha de Sofía Y el de TJ Klum Que no me voy a aventurar a decirlo mal El mar más azul La casa En el mar más azul Bueno, la casa Si lo dices tú Bueno La voz sensual Se compró La tienda Y ojos de fuego Me compré ojos de fuego Porque Aurora del canal de Aurorix Y yo vamos O hemos Dijimos de leerlo juntos Si iba a decir Digo ya actualiza Cosa que al final no ocurrió Yo me lo leí por mi cuenta Y ella está en ello Entonces nos compramos ese Y yo aparte aproveché para comprar la tienda Que le tenía muchas ganas Y aún no me lo he empezado Pero bueno A ver qué tal Porque dicen que es de los mejores Este De Stephen King Sí Es un tocho Es un buen tocho Este Lo de ojos de fuego Es porque se durmieron con las lentillas puestas Porque me parecía horrible La portada es fea como ya sola O sea Se puede juntar con el de ojos del dragón O los ojos del dragón O así Que tiene una serpiente Una serpiente Sí Que es como Pero mira Para mí La portada quizá más fea de esta edición Estas portadas son horribles En general todas ¿Vale? Pero bueno Es la edición que yo colecciono Y Sí porque son los de los blancos Y son mis costumbres Y hay que respetarlas Pero Bueno Esta portada es horrible Pero es que la de los Tommyknockers Que un día si querés Hacemos un top de peores portadas De Stephen King ¿Cuál es esa? Pues no Porque no me lo he leído Pero es fea fea como ella sola Pero es que la de Carrie Telita Con la portada de Carrie Sí La verdad es que tampoco se queda atrás Pero esta en concreto Es que me quedo mirándola ahora Y he dicho Son literalmente dos ojos puestos ahí Y han dicho Pues ya está A imprenta Se lo han currado Guapísimo Y en el mes de junio Nos entraron a casa Dos libros Que molan un montón Y que voy a pasar a enseñaros ahora Pero además molaron un montón Porque son Un regalo Eso es Saiza nos quiere un montón Y Y está muy atenta A lo que nos leemos A lo que nos gusta Y a lo que Tenemos muchas ganas De echarle el ojo Y a mí me sorprendió Regalándome La heroína de los hospitales La biografía que me leí De Florence Nightingale Hace Pues hace ya En abril Mayo Marzo-abril En realidad Sí No me acuerdo Yo sé que fue a primeros O sea durante el primer Trimestre del año O algo así Que me lo leí de la biblioteca Que de hecho os debo la reseña Porque no tenía momento De grabarla La tengo preparada Pero Solo os he hablado de esto En travesura Y no he tenido momento De sentarme a hacer la reseña Porque quiero hacer una reseña bien Capto totalmente Dios necesito este libro Pero no sé cuándo Me lo compraré Y pues me lo regaló De sorpresa Y bueno pues Estoy súper contenta La verdad Desde aquí Isa Isa Vuelvo a darte las gracias Porque estoy deseando Releérmelo tranquilamente Para ponerle todos los posits Que no le pude poner al otro Porque era de la biblioteca Así que yo Feliz Y por otro lado A la voz sensual También me he regalado cositas En este caso Cuyo Cujo Como queráis Cada uno llamar A mí me gusta Cujo ¿Por qué es tan fea la portada Está tan bien por favor? Pero mira Por lo menos en este caso Pues hay una mordedura Y aún dices Bueno pues Es una radiografía mal hecha Sí, sí Vamos a ver Si es que no te puedo No puedo defender esto Porque es tan feo esto O sea ¿Por qué? Pero Pero es así La de la tienda por ejemplo Está bien No, no La de la tienda Justo lo estaba viendo Literalmente es una tienda Entonces pues Han hecho una foto O una tienda random Pero se la han currado Un poquito más Porque tiene como un paisaje ahí Que va a acabar mal Va a acabar mal Porque lo sabemos Pero esto O sea A ver Fíjate Yo estoy criticando mucho La edición nueva Pero la edición nueva Es preciosa Sí Las portadas nuevas Son preciosas Sí Si tú la criticas Porque no ha salido antes De empezar a hacerte esta colección No, yo la critico Porque está quitando de en medio Mi colección Entonces obviamente Al ilustrador de esas portadas Le tengo mucha manía Pero Las portadas nuevas Son mucho más bonitas Que esta Sí Total Que esto va de un perro loco Que tiene la rabia Y es pues muy terrible Ya os contaré más Pero para terrible la portada Señores y señores Ya no tengo nada más que decir Por cierto No os he dicho Ojos de fuego Va de una niña Que puede incinerar gente Uuuh Es verdad Ese me estuviste contando Conforme te lo ibas leyendo Sí La voz sensual tiene algo Cuando lee estos libros Porque todos sabemos Que Stephen King Está un poquito cucú ¿Vale? Entonces Es como Qué guay Qué historias hace Pero menos mal Que no tiene Los materiales Para hacer todo eso De verdad Porque entonces Habría matado No sé De gente Y cuanto más ¿Cómo decirlo? Sin sentido Es la escena De terror O de tensión Que está viviendo A la voz sensual Le entra la risa floja En cualquier momento Y se lo está leyendo Y es como Es que es horrible Pero me hace mucha gracia Sí Pero a ver Me hace mucha gracia Sobre todo cuando Hay niños involucrados En la escena Que es la mayoría De las veces Sí Porque siempre Siempre hay un niño Que o muere O es torturado O es el torturador Lo normal Esas escenas Suelen estar hechas Como con una tensión Y una atención Al detalle especial Y me suelen hacer Como mucha gracia En este caso Hay una así Y sí Me pasa Pero que no es solamente En un libro Que a mí me llamó la atención En alguna en concreto Que ni me acuerdo ya Y fue A ver Sí Porque hay una Es que no te puedo decir No, no, no Pero que es como Es que está pasando una cosa Y yo diciendo Estás leyendo una cosa En fin Es que para echarle De comer aparte En ese sentido Es una cosa súper curiosa Bueno, pues nada Hasta aquí El vídeo de hoy No ha estado mal No, no Muy bien La verdad Y yo tengo que decir Que de todos los libros Que han entrado por mi parte Que han sido Cuatro Me he leído ya tres Muy bien Muy bien ¿Qué te parece? Muy bien Así me gusta Y dos de ellos Son posibles relecturas Para cuando se pueda Como son el de Florence Nightingale Y el de La sospecha de Sofía Me apetecería releérmelos En algún momento Pero Qué gusto Porque yo Llevo apuntado Todo lo que compramos O que nos regalan Que me mande el editorial Lo que sea Lo que entre en casa Y luego me apunto Lo que me he leído Para decir Han entrado 80 libros en casa Y te has leído dos Yo qué sé Le he echado un ojo Así que estoy muy contenta Y tú tampoco llevas mal ritmo No, no, no Yo la verdad es que Muy bien, muy bien Muy bien Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy chicos Espero que os haya gustado Dejadme en comentarios Qué libros entraron en vuestras estanterías Durante esos dos meses Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.